Más información, hubo bastante trabajo para los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en los últimos días y de eso vamos a hablar con el jefe del Cuerpo Activo, está en línea Alejandro Betuart. Alejandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, a la audiencia, ¿qué tal? Muy bien. Alejandro, bueno, varias salidas desde el fin de semana y hasta las últimas horas, contanos qué fue lo que ocurrió. Sí, hemos tenido alguna salida el día domingo, 8 y 10 de la mañana, un llamado el 9-11 por un principio de incendio vehicular, incendio de vehículo en Rawson, en el Fonabi 1, sobre Rawson, así que bueno, ahí se dirigió el móvil 20 con 5 efectivos, trabajó de 25 minutos, media hora, y después el día lunes, ayer tuvimos un par de servicios sin sirena, eso cuando es poco, cuando es algo que, o sacar un perro, bajar un gato o algo así, lo hacemos sin sirena, tratamos de tener extremada cuidado al venir al cuartel, cuando son convocados internamente, y tuvimos un par, una era un perro que estaba enredado en un alambre púa, en un patio, creo, no sé bien, y el otro era un incendio de maleza controlado, que tenían, bueno, pero un poquito de viento, algo, se les había disparado un poquito y bueno, se hizo un llamado interno, los bomberos que están de guardia, de parar un trabajo de una hora más o menos, y después a la noche, 21, 21 y monedita, tuvimos un incendio en una casa, en una chimenea, en Gutiérrez, al 500 y pico, entre el 500 y el 600, ahí también, móvil 20, a cargo de Figueredo, en un trabajo de media hora más o menos. Bien, bueno, fueron todas las salidas de las últimas horas, en el caso del incendio vehicular que mencionabas al principio, ¿era un vehículo en tránsito, estaba estacionado? No, un vehículo que no estaba en tránsito, estaba estacionado, el muchacho creo que tiene taller, y lo había tomado, pero supuestamente no había estado en funcionamiento, o sea, estaba parado el día anterior, así que no sabemos bien lo que ha ocurrido, se había generado el incendio sobre el motor, pero bueno, al parecer él tampoco tenía idea de qué había pasado. Bien. Alejandro, bueno, siempre insistiendo en lo que recomendamos habitualmente en esta época, en principio con el tema del viento y de las quemas controladas, de por lo menos dar aviso con anterioridad, y por otra parte en los sistemas de calefacción que se utilizan en las casas para hacer el mantenimiento correspondiente antes de comenzar a usarlos. Exactamente, sí, siempre hacemos hincapié en eso, le volvemos a repetir a la gente, pero bueno, siempre algo pasa, viste, que por ahí, que hoy en la época en que vivimos los apuros que tenemos y nos pensamos que bueno, que por ahí un día más tarde prender una estufa nos hace de que no tengamos el problema que tenemos, pero bueno, la gente por ahí no lo entiende, andan todos a mil y bueno, pasa eso, que prenden una estufa que la tendrían que haber limpiado y se origina un incendio, que bueno, que por ahí está bien, no pasó a mayores porque la gente estaba acá, era cerca, el tema cuando por ahí tardas un poco más, ¿no? Claro. Alejandro, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información y destacamos la tarea de los efectivos. Bueno, muchas gracias, nosotros también siempre agradecemos a ustedes que llaman para llevar la información a la sociedad. A disposición como siempre, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Bueno, Alejandro Betuart es el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, hablando de todos los servicios que han brindado en los últimos días. Gracias.